ofrecemos un sistema de contratación de investigadores abierto transparente y basado en méritos que favorece la incorporación de talento internacional en los grupos de investigación velamos porque tu carrera investigadora se desarrolle las mejores condiciones laborales con un modelo de retribuciones transparente y creando las condiciones que facilitan la conciliación entre la vida laboral y familiar y